¿Qué es el proyecto de la carrera de redes? Y la escuela 1363, realmente en Galana, y estamos muy muy orgullosos. Bueno, y también, además de orgullosos, imagino contentos por el logro y porque ahora la escuela puede tener toda esa tecnología que seguramente estaría necesitando. Exacto. Cuando se planteó, en un primer momento, sí, estaban necesitando tener una red en cada salón, un router en cada salón. Bueno, los chicos trabajaron espectacular, se entusiasmaron un montón, aparte porque llevaron a las prácticas toda la teoría que tuvieron durante estos tres años. Y pasó esto de que, bueno, de cómo lo solucionamos, cómo hacemos, sí. Por ahí, en teoría, uno lo ve bien y cuando va a la práctica, empiezan a surgir inconvenientes que los fuimos resolviendo a medida que iban pasando. Bien. Entendemos que esto ya está funcionando, ¿no? Es que se terminó recién, ya hace unos días que está funcionando. Sí, buenas tardes. Ya hace unos días que está funcionando. En buenas manos que lo realizaron la Escuela Nacional. Un agradecimiento enorme, más que enorme, no tengo palabras para, con los chicos y con la profe, con la institución, que esto era necesario para que los chicos de la Escuela 1363 pudieran trabajar en las aulas conjuntamente con las docentes. Es un placer haber compartido este poco tiempo con esta institución. Poco tiempo, pero a ver, venga, vamos a ser unos amigos. ¿De cuánto tiempo hablamos? Que estuvieron trabajando unos meses. Sí, fueron unos meses, justo fueron las vacaciones de invierno, el receso escolar, exámenes y todo. Se complicó también feriados, paros, reuniones, pero se pudo hacer. Se pudo hacer y si, más allá de lo genérico que hablábamos, de las redes para cada salón, ¿qué especificación técnica nos pueden hacer? No, la idea era poner un router en cada salón para poder utilizar el aula virtual móvil, el aula digital móvil, perdón, y que tengan internet directamente y no se pierda señal a medida que se va desplazando del router, el router principal, digamos. Bien, y a ver acá el amigo que también trabajó. En realidad fueron mal los que trabajaron, pero bueno, están ustedes en representación. Y los otros ya están en camino. Están en camino. Bueno, y contanos, contanos un poquito más, un poco el proceso, cómo se trabajó, se trabajó cordialmente, no hubo inconvenientes. Y un par de inconvenientes con respecto a la estructura de la escuela, o sea, en hacer el perforado para meter los cables. Eso es más que inconveniente, es un trabajo, es trabajoso, digamos. Sí, pero tuvimos todas las herramientas al final y fue cuestión de tiempo para que se haga todo bien, no hubo más inconvenientes que eso. Y en consecuencia uno debe deducir que enseguida anduvo todo bien, no tuvieron o tuvieron que hacer algunas correcciones cuando probaron. Y de vez en cuando faltaron algunos componentes, digo, que esperar para volver a esperar. Sí, o que una ficha estaba mal armada, había que controlar todo, entonces, pero se fueron solucionando los inconvenientes. Y a medida que surgía algo mayor, se debatía entre todos a ver cómo le buscamos la solución. Digamos, eso es lo bueno también que tuvo esta experiencia. Fue una experiencia para nosotros, llevar a cabo, aplicar todo lo que aprendimos durante esos tres años. Y bueno, ver, estar realmente en hacerlo. Bien, era probarse ya en el campo concreto, una cosa experimental en el colegio. Ahora ya había un compromiso porque había otra institución, otra gente de afuera de la institución de ustedes. Entonces, bueno, ¿era como la prueba de fuego esta tal vez? Sí, hubo, la estructura del colegio era bastante diferente, así que nos sirvió para, en nuestro colegio, ya tener un poquito más de experiencia para ser nosotros mismos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!